¿Qué hiciste? No, no saques una foto. No, te estoy filmando. Contame qué te dijo, cómo le hicieron del cuco. Me hicieron... Me hicieron... Me hicieron... Me hicieron... Me hicieron... Me hicieron el cuco. ¿Y qué te...? Ya estaba a visitar. ¿Sí? Sí. ¿Este daba miedo? Sí, ya que ya quiero. ¡Y él comió! ¿Sí? ¿Y qué me pasó? ¡Y se fue! ¿A dónde? ¡Es que no hay menucci! ¡Y él comió! ¿A quién comió? ¡A Luchi! ¿Y existe el cuco? No. ¡Papá Noel! ¿Y Papá Noel? ¡Sí! Papá Noel es un cuco. ¿Es un cuco, Papá Noel? No. ¡Ah! ¡Mamá, dame otro alito! ¿Sí? ¡Sí! Pero no existe el cuco. No, no existe el cuco. ¿No existe el cuco? ¡Papá Noel! ¿Y Papá Noel? ¡Sí, existe! ¡Eso es el cuco! ¡Y eso es el cuco! ¿Y qué estás escribiendo? Mami, yo pensé que es un corazón. ¿Un corazón? Sí. ¿Y vos cantás? ¡Y este! ¡Mamá, tú ya tienes una fiesta! ¡Mamá! 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 ¿Qué haces eso? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Y vos cantás? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿No? No es que me canto. ¿Lara canta? ¡Pero quiero mis tapas! Chau, chau.